ee que pasa aquí estamos otra vez bueno resumiendo sala de espejos duelo arañas vamos a seguir aquí una cosita rebelión nos faltan pocas vamos en la fuente está la sepa que son todavía escucho escucho vale hay que ir a aquí vamos de aquí aquí mejor y vamos bueno no salimos entramos para que es un placer verte joven es un placer verme vamos a ver un poquito que esperaba antes esperamos y cortamos vamos a empezar vamos a empezar a coger la escoba señor clopton preste atención lo siento señora kokagua dad la bienvenida a la nueva incorporación a la clase de vuelo como en tu casa hola el objetivo de hoy es recordaros como manejar una escoba con seguridad ya que ante todo se trata de un medio de transporte algo que muchos habéis olvidado aquí no aprenderéis a lanzaros en picado ni a dar vueltas ni giros completos eso es cosa de los equipos profesionales de quidditch como los toyo has y tengo veo que no te van bien veamos si habéis practicado lo suficiente durante las vacaciones de verano si necesitáis que os refresque la memoria colocaos junto a la escoba decid arriba alto y claro pasad una pierna por encima y sentaos sobre ella arriba gracias venga os toca arriba 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 estúpida escoba asquerosa arriba una pierna a cada lado nada de montar a la amazona si os andáis con tonterías caeréis a la primera racha de viento y si oís mi silbato mientras estáis en el aire aterrizad de inmediato creo que le estoy cogiendo el tanguillo creo que le estoy cogiendo el tanguillo vamos con un ejercicio más avanzado vamos con un ejercicio más avanzado vale a ver qué tal el próximo grupo de aros va alrededor de los terrenos así será más desafiante vaya vaya vistas hola qué buen día para volar es hasta divertido el viejo cobertizo para barcas ojalá hubieras cruzado el lago en tu primer año a nuestro residente acuático le gusta aparecer de vez en cuando ah 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 bien ya lo tengo ah normal no me gusta mucho muy bien tienes un momento Y si no lo tengo también Te he visto volar por esos aros Parece que no se te da mal Moverte con una escoba polvorienta de la escuela Me imaginaba que querrías Algo un poco más complejo Pero me estoy precipitando No nos hemos presentado Soy Everett Clopton Me equivoco al pensar que a los Gryffindor Como tú les interesan las aventuras A lo grande No puedo rechazar algo así ¿Qué tienes en mente? Un pequeño rodeo, por así decirlo Sígueme La visita está a punto de empezar Síganme Ahora estamos sobrevolando el patio de transformaciones Precioso, como siempre Esperemos que el director No esté tomando el té en la ventana ¡Qué bien verlo todo desde arriba, ¿no? Delante están los jardines Ahí dan las ventanas de la sala común de Hufflepuff Algo claustrofóbico para mí ¿Cómo vuela tan rápido Everett? Te conviene saber esto Inclínate hacia delante para lograr un acelerón Es útil si quieres escapar de una situación espinosa ¡Esto ya me gusta más! ¿Seguro que no eres parte hipogrifo? Ahí está el famoso puente Piensa en toda la magia que lo sostiene En serio, míralo Y la lechucería No está mal como construcción, ¿eh? Clases de vuelo y una vuelta por Hogwarts Así da gusto hacer turismo, Everett El silbazo de Kogawa Esto concluye nuestro viaje Volvamos ya ¿Dónde habéis estado? Me gusta la cova o nada, vamos Ah, hola, profesora Solo tratábamos de practicar un poco más Vais a perder bastantes puntos Por no seguir mis instrucciones Capacabas de mover Señor Clopton Me decepciona Está en esta clase porque Porque sigue sin valorarse a sí mismo Y a su escoba Como es debido Pero, profesora Ya basta La clase de hoy ha terminado En cuanto a ti Deberías tomar mejores decisiones Para la próxima Anímese Ha volado bastante bien Siento lo de Kogawa Pero tienes que admitir Que esas vistas Merecieron la pena Mereció la pena Mereció la pena Perder unos puntos Por ese rodeo Pareces estar en tu salsa Sobre la escoba Con un modelo bueno Le darías mil vueltas a Imelda Es la favorita de Kogawa Yo le enseñaría un par de cosas Si tuviera mi propia escoba Odio tener que devolverla Después de clase Entonces tendré que comprarme Una escoba Si puedes Deberías Ojalá pudiese yo Deberías visitar A Albiwix De Spinwitches En Hoshmit Siempre busca probar Nuevos modelos Estaré atento al cielo Por si te veo Ok Vamos a poner una escoba Una escoba Escovita Escovera Unas cubitas Escovera Unas cubitas